Chango Se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Ay, pero Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno 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 Que se cuiden las mujeres, es el mal Que se cuiden los muchachos, es mejor Que se cuiden las mujeres, es el mal Que se cuiden los muchachos, es mejor Es la nueva enfermedad que está matando a la gente Es la nueva enfermedad que está matando a la gente Que no respeta la edad, que tampoco se detiene Que no respeta la edad, que tampoco se detiene Que se cuiden las mujeres, es el mal Que se cuiden los muchachos, es mejor Que se cuiden las mujeres, es el mal Que se cuiden los muchachos, es mejor El SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA La SIDA, la SIDA, la SIDA, la SIDA, la SIDA Que no te vaya a dar Que se cuiden las loquitas Que se cuiden don Tomás Los hombres en general Que se cuiden los doctores Y también las interneras Que se piden la portera Y que se piden los galanes Saludos a la gente de Santiago Paboneros Desde Minnesota Changa Esa muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo Que el día que quiera casarse Que se case con un viejo Esa muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo Que el día que quiera casarse Que se case con un viejo Porque el hijo se va a la calle Me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa viene estropeado Viene cansado Y echa a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba No me trae nada A medianoche viene borracho Y como este chacho apenas llega Es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Oye negra Que lindo está tu cucu Y estamos en Cuculandia Cucu, mi cucu Que lindo está tu cucu Tan bello tu cucu Redondito y suavecito Cucu, que lindo es tu cucu Cuando te pones pantalón Cucu Y te toca por detrás Cucu Se me para el corazón Cucu Y te quiero más y más Más, más, más No me canso de mirar Cucu Pero quisiera tocar Cucu Anda tu mocia malita Cucu Yo quiero una tocaíta, ítta, ítta, ítta Pero que lindo es tu cucu Cucu Sabroso tu cucu Cucu Redondito y suavecito Cucu Reconseja tu cucu Cucu, 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 cucu No te metas con mi cucu Porque te doy una cachetada Oh, cachetes de mi pone colorada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Cucu Así que deja mi cucu Cucu Si me pongo pantalones Y me volteo detrás Nunca faltan los girones Cucu Como tú y los demás Cucu Si quieres puedes mirar Lo que a ti te dé la gana Pero si quieres tocar Cucu Te daré una cachetada Cucu No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucu Cucu Qué lindo es tu cucu Tan bello tu cucu Qué lindo es tu cucu Me arremato con tu cucu Cucu, 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 cucu ¡Eh! Bien, te pito Y en el peñón de los baños La gente baila el cucu Con los chiles No, no, no No produjes mi pichichi No, no, no No produjes mi pichichi Yo sé que tienes tu marido Que le gusta es el béisbol Y yo soy un aguerrido Para eso de meter con ti Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Si provoco triste Como a mi me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mi me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear No me vayas a envolver con tus mentiras Ni me vayas a decir mamita linda No me vayas a envolver con tus mentiras Ni me vayas a creer una bobita Mejor te vas Mejor te das, mejor te das A la porra Mejor te das, mejor te das Mejor te das A la porra Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más ¡Ah! ¡Hoy a! ¡Jilers! Señorita Capullón ¿Acepta usted por esposo al señor Sorullón? ¡Sí, acepto! Entonces lo declaro marido y mujer Hasta que la otra lo separe Había una vez En el pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar Mi fe y mi testimonio Que lo que digo No es ninguna mentirilla En el matrimonio Nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi A mí nadie me lo dijo El noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio Le hizo daño Y decidió Confesar a su mujer Así lo hizo Y ahora ustedes van a ver Oye Capullón A todos los quiero igual Oye Capullón A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Capullón Así rompido 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 Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Ay hombre Oye Sorullo El negrito es el único tuyo ¿Qué no va a ser posible Si yo estoy bien güero? TContró ¡Changal! Gracias por ver el video.